poquito nomás porque bendigo, no se crea, echele más, ofendedor a ver muchachos también, ándale, ándale, si tomo yo atala, ay, no que no a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, 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 ándale, a ver, échele ofendedor acelerando, colteros al viento, después de un negocio la banda jalando, corridos, canciones, mujeres, botellas su gente al pendiente, todo asegurando el pato, una espada y un siete en las cachas y el doble diamantado y arriba los borrachos Armani y Dolce Gabbana para pasear con dólares en la bolsa con ganas para tomar la bebita hasta que tientan para el padre comenzar ¿Para cómo se llama, cuánto de la faceta a una espada la ibáñiga la báñiga la báñiga la abó checklist ¡Vámonos, Recio! ¡Vamos, Chet! ¡Vamos, Chet! ¡Vamos, Azurroña! ¡Vámonos, Recio! ¡Ya, ya, ya! ¡Clo de dos, lo de dos, lo de dos! ¡Cerrida! ¡Vamos, Chet! Seguro ya llegó el pse ¡Vamos, Chet! ¡Gracias!